Juega con viento a favor, te acuerdas en el primer tiempo para el movimiento Por cómo se sacude la camiseta rojibranca, vete al arco a Rivera A ver si este viento es el impulso para encontrar el empate Está ganando Rivera por 1-0 Ahí tira libre, va de los Santos al arco Gol 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 El de Tacuarembó, de Tacuarembó el pitufo de los Santos El pitufo de los Santos, el viento empujaba El viento era el impulso que necesitaba Tacuarembó Y el viento estaba en el pie derecho del pitufo de los Santos La acarició con una jerarquía notable La pelota que salió del pie derecho, del pie diestro En la parte interna del botín del número 7 El tiro libre, el costado derecho de la medialura A unos 5 metros Y el pitufo de los Santos la acarició Acá Rivera Como alguna vez seguramente La acarició el profesor Benguechea Pero en Tacuarembó Como seguramente tantas veces José Luis Silva Y como tantos otros señores Para meter la pelota contra el palo izquierdo a media altura El esférico cacheteó el vertical izquierdo Recorrió la línea del arco Y se metió contra el palo derecho Empata Tacuarembó Cuando lo necesitaba los 17 minutos Del primer tiempo El pitufo de los Santos Tacuarembó 1 Rivera 1 Un goloso Una fantástica ejecución de los Santos En una función que no le demos tanto Y dijeronle que no hacemos tanto por ahí La Yonita Como es la pelota quieta Abrió el pie derecho Volcado por la derecha mismo Era el tiro libre La tiró por afuera de la barrera La pelota besó El palo izquierdo De Villar El guardamete riverense Para venir Hacia el costado De la red Del palo izquierdo A meterse en el fondo De las mallas Tacuarembó De tiro libre Con un golazo del pitufo Encuentra el empate a los 17 Ahora quedará largo trecho Para jugar con 10 Y sostener el resultado Golazo de Cabezas Vir Cabezas Vir La cerveza artesanal de Tacuarembó Bruno Bruno Su relator